¡Aplausos! 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 Pasa que se rompando en los teatros en la obera es un fracaso te ha traído al mejor y no es así te ha traído al mejor te ha traído al mejor que la mente es un fracaso que sufríte siempre aunque te llevas sin pie Pasa que se rompando en la hipocresía tu no eres nada de la vida tu no eres nada de amor eres un cuerpo, tu en un mentiroso recorrido eres un trangoso tu no es más alrededor puedes ser el ganador que te crees tú y ahora solo te quedas y es tu condena no insistas a mi sangre ya lo nuestro terminó y ahora solo te quedas y es tu condena no insistas a mi sangre pues ya tengo un nuevo amor ¡Aplausos! ¡Aplausos!